¡Madre! ¡Qué vergüenza! Tu baile va a perjudicar a la constructora. Francesca, yo hice todo lo posible para que nadie entre, pero desde que no estoy en la gerencia, la seguridad es una porquería. ¡Qué vergüenza, Francesca! ¡Pero qué vergüenza! ¡Dios mío! Jamás te voy a hacer un papelón como ese. Madre, ¿qué te pasa? ¿Te estamos hablando? Nelly Camacho me acaba de llamar. Me cantó, se llamaba Charlie. Francesca, estás delirando. Mi mamita se está volviendo loca. No estoy loca. Es verdad, la escuché. Aquí está el teléfono. Toma, escucha, oye. Lo único que se escucha es... ¡Acaba de llamar! Claro. Nelly Camacho te llamó desde el infierno, pero se colgó. Es que no debe haber buena señal ahí. ¡Estoy hablando en serio! Francesca. Ay, Dios mío. Te perdimos, Francesca. Si no me creen, lárguense. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! Tengo que llamar a Carlos. Pero no de este teléfono, ¿no? Pero ¿tú crees que esas cosas pueden pasar? Solo con los pobres. Necesito un teléfono. Que no se comunique con el más allá. Confirmado. Francesca tiene un problema mental. Ay, my mother, no. Tranquila, gordita. Lo único que nos queda es ayudarle en todo lo que podamos. ¿Don Serrat? ¿Sí? Oye, déjame decirte que ese uniforme te queda mucho mejor que el negro. Ah, gracias, joven. No, de nada. En verdad, está bonito. Claro que tienes que estar cansada. Dos sets seguidos. ¡Hola! Bueno, tenía que acompañarte. ¿Con quién ibas a jugar tú? Con Carmela. Carmela y Camucha estaban esperando su turno. Su turno para tirarse encima de ti. No las conoceré. Por Dios, Francesca. ¿Qué? ¿Otra vez se va a quedar a comer? ¡Por Dios! Hay que convencer a portar a la casa hoy en gigolón. Mejor me voy a la química. No tienes que darle explicaciones a él. No las merece. Gracias por quitarme el estrés. Por favor. ¿No más apariciones de ultratumba? No. ¡Chao! ¡Chao, chao, Carlos! ¡Chao! Es la mejor terapia que he podido encontrar. ¡Qué buena terapia! Se va a quedar con todo lo que nos pertenece. Bueno, yo voy a salir. Con permiso. ¿Qué? ¿Te vas a buscar al horrible padrino con cara de pez? No, mamá. No voy a buscar a Joel. Yo también voy a salir. Voy a ver a mi hermano. Yo me quedo, ¿ya? 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 Debería irme de viaje con... ¡Madre! ¡Yo sé que...! ¿Qué le pasa a tu nona? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Nelly Camacho te cantó la bamba? Ay, no, no. La vi frente al espejo. Verona, ¿qué está diciendo? Es verdad. La vi caminando por las lomas. Luego me tocó el timbre de la puerta. Hoy mismo me cantó. Se llamaba Charlie por teléfono. Y después yo estaba ahí. Ok, ya entiendo. Voy a amar al padre Manuel. Ay, ¿alguien tiene el número de los cazafantasmas? ¡Ay, ya sé! ¿Y si buscamos en la guía telefónica en la G de Ghostbusters? La chiquita. Calma, que dos piernas la razón. Calma. 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 Y todo esto no era lo que estábamos pensando. Se trata de un caso de actividad paranormal. No, gordita. Esto es producto de la mente. ¿Por qué no me dejen, pa? ¿A dónde va, mamá? Voy a buscar a Nelly Camacho. Pero... Padre Manuel, dime, Nicolás. ¿Cuánto cuesta un exorcismo? ¿Qué? ¡Déjame tranquila! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Madame! ¡Madame! Dona. De gente muerta. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es todo este laberinto? ¿Quién viene a importunar el momento? ¡Acéntela, Tere! Teresa, tu madre no me deja en paz. ¡Nelly Camacho se me acaba de aparecer! Madame está en casa de los González. Bueno, entre locos se entiende. Ahora sí, my mother se volvió loca. ¡She's going crazy! Doña Francesca, ¿pero estás segura que vio a doña Nelly? No solo la he visto. También he escuchado su voz. ¿Y qué le dijo? Se llamaba Charlie. ¡Debe ser ella! ¿Quién más podría cantar esa canción? El alma de mi mamita no descansa en paz. Y seguro va a cobrar venganza. No va a parar de atormentarla. Por lo que usted le hizo. ¡Yo no maté a Nelly Camacho! ¿Entonces por qué la atormenta? ¡No lo sé! ¡Entonces debe ser por todo lo que usted le hizo en vida! Ella me hizo sufrir más a mí. Pero no he muerto mal. El alma de mi palomita descansa en paz. Ella no puede estar penando en el mundo de los vivos. Hace unos minutos la vi en mi cuarto. Sentada en mi tocador, peinándose. Bueno, a mi mamita le es bonita siempre. Si la veo otra vez, me volveré loca. Si estoy aquí es porque mi familia no me cree. Piensan que estoy demente. Necesito que Nelly deje de atormentarme. y solo ustedes pueden ayudarme. ¡No! ¡Abre, joven! ¡Abre, abre! ¡Anda, joven, tranquilo! ¡Mamita! 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 Buenas, buenas. Buenas. Que Dios te proteja y esté contigo. Que Dios te proteja. Padre, Padre, ¿podría echarle agua bendita a la urna? Sí, sí, bueno. ¿Y esto? A la abuela se le apareció a mi noni. A la piter mitri. Padre, si me echa un poco de agua bendita dentro de la urna. Un momentito, doña Francheca. Si usted le echaba agua bendita a las cenizas de mi viejita, va a quedar como pulitón. ¡Oye, salvaje! ¿Qué? Podríamos lavar ollas con la olla, ¿no? Tito, no seas atrevido. Perdón, perdón. Bueno, bueno, bueno. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Francesca. Dime, ¿no será que te estás sugestionando? No, no, no. Sé muy bien lo que vi y oí. Está bien. Que Dios te mentira. Señora Francheca, si esto no resulta, yo tengo más bajo la manga. ¡Suscríbete al canal!